La iniciativa Biodiversidad y Desarrollo se formula desde la ANDI como un pilar de su gestión dirigido a ser sostenible a la empresa privada, de la mano con la conservación del capital natural. En este escenario han estado vinculados desde sus inicios el Instituto Alexander von Humboldt y Parques Nacionales Naturales de Colombia. A partir del 2018, esta iniciativa se consolida en la Alianza Biodiversidad y Desarrollo por el Caribe, la cual adelanta un trabajo de gestión colectiva y corresponsable de la biodiversidad ligada a la conectividad del Caribe, específicamente en el Canal del Dique y Montes de María. Y a ellas se suman PAO Conexión Bio Caribe, el Programa Riqueza Natural de USAID, PROMIGAS, ISA Intercolombia, el Programa Conexión Jaguar y la Sociedad Portuaria El Callao. En el primer año de implementación, los aliados de la mesa han logrado estos resultados. 1. Fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas. 2. Avances en la compra de predios y restauración en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. 3. Elaboración de la estructura ecológica principal de Cardique y Carzucre como base del ordenamiento ambiental territorial de los municipios. 4. Aportes a la conservación y recuperación de especies representativas del bosque seco tropical. 5. La dinamización del mosaico de conservación y uso sostenible del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y San Juan Nepomuceno. 6. Espacios de fortalecimiento alrededor de la restauración de bosque seco, reservas de la sociedad civil y monitoreo de la biodiversidad, entre otros, así como acompañamiento interinstitucional con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 7. Fortalecimiento a la planeación del manejo de la Reserva Forestal Coraza, incluyendo acciones de saneamiento predial y restauración en este importante relicto de bosque seco. 8. Apoyo a la declaratoria de las Reservas Forestales Protectoras Regionales Perico y Laguna, en San Juan Nepomuceno. Esta iniciativa cierra además el 2019 con la vinculación de Cerro Matoso a través de un nuevo subacuerdo empresarial que ampliará el escenario de conectividad hacia el Departamento de Córdoba. Para el 2020 el desafío está en seguir avanzando en la consolidación del esquema público-privado, escalar la gestión hacia nuevos escenarios regionales en el Caribe colombiano, integrar nuevos actores y trabajar en el fortalecimiento de capacidades e instrumentos que contribuyan a la conectividad y competitividad de la región.